¡Suscríbete al canal! Y luego cuando acabe con el vídeo os diré un pequeño secretillo o consejo por si habéis cometido algún error en el DLC que suele ser habitual, cometer errores Y yo ya lo tengo en forma hostil al Gouf porque ya le he atacado, ya me ha matado un par de veces y a ver si me lo cargo ¡Venga Gouf! ¡Hola! Es como cualquier otro gigante, mejor ponernos detrás, lo que pasa es que no hará mucho daño ¡Qué buenas hostias! Dos toques nos matará y depende de cómo vengáis de uno Así que vamos a ir pegándole poco a poco Me he librado de pelo, ese golpe me hubiera dado ¡Madre mía! ¡Hala! Le quitamos muy poca vida también, es difícil, no es fácil Lo comí Me recupé la resistencia porque... Si me deja sin resistencia Ahí le he dado una buena, eh Ha llegado otro golpe Le quitamos la vida... Ya le tenemos que quitar la mitad de la vida Pero es que mira, eh De un toque... ¡Vamos Gouf! Cae de una vez ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wish! ¡Oh Dios! Tengo que curar Cuando no me cure... Me unta, eh ¡Vamos! Siempre al tope, eh Porque mira Ahora porque estoy yendo más loco Porque me estoy poniendo nervioso Le queda muy poco ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós Vale ¿Qué nos da? Y el mod de Gouf Armadura de Gouf, guantanete de Gouf y volante de Gouf Mira, pues está muy bien Luego también nos da el arco grande de Gouf Vale Me lo voy a poner todo Para que lo veáis Eh... Vamos a ver No está mal Vale Vale, y el arco No tenemos arco, arco, arco de Gouf Aquí Aquí estamos Esta es la armadura de Gouf Vale Por si alguno había ido a matar al dragón negro Y antes había acabado con Gouf ¿Qué tenéis que hacer para derrotarlo? Con este arco Y con una flecha del tío El Gouf Que la podéis encontrar al final del... Al final de la zona del dragón Al final, donde está el precipicio Encontráis flechas Y luego le podéis comprar a este también Pues si... Le disparáis al dragón con una flecha y este arco El efecto va a ser el mismo como si se lo hiciera el Gouf Y podréis derrotarlo igual Lo que pasa es que, claro Tenéis que bajar abajo Esperar a que aparezca Y darle con la flecha encima A darle, que no va a ser fácil O sea que yo os recomiendo que lo haga Gouf Directamente Y luego venéis a por ahí Y acabáis Acabáis con el dragón Pues nada Dicho esto Hemos terminado el... Todo el DLC Ya no hay nada más que os pueda enseñar Y si hay algo no lo sé Así que... Gente Lo vamos a dejar aquí por hoy Y un... Y nada Nos vemos Hasta luego gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!